Los mundari, ¿no? El tema de embadurnarse de cenizas, o el tema del vudú, ¿no? De sacrificios... Bueno, todo el tema del chamanismo, ¿no? Al final es una creencia irracional y lo vemos desde aquí como algo súper lejano y súper decir ¡Ostras! ¿Cómo están haciendo esto? ¿Cómo se pueden creer esto? Y delante de nosotros tenemos cantidad de situaciones de creencias irracionales, ¿no? Como, no sé, las religiones mismo, o el tema del horóscopo, o la homeopatía. Son cosas como de creencias irracionales que tenemos en nuestra vida y no juzgamos de esta forma y en cambio juzgamos, ¿no? Esa visión que tenemos desde el exterior de África porque al final para ellos es una creencia igual que puede ser alguien que cree en horóscopo, ¿no? Sí, sí, efectivamente ese tema es un tema que me interesa mucho. He investigado mucho y algún día escribiré un libro sobre eso también. Como bien dices, en África hay multitud de creencias irracionales que son muy fáciles de ver desde fuera, ¿no? Cuando tú llegas a una comunidad y te dicen, por ejemplo, que las mujeres se perforan el labio porque creen que eso las hace más fértiles, tú como persona que puedes tener cierto conocimiento de biología sabes que eso no es así, ¿no? Porque una persona se perfora el labio no va a ser más fértil, ¿no? O cuando ves algún ritual chamánico de protección o algunas creencias muy, muy extrañas, ¿no? Como, en fin, por llevar una cinta en el pelo que va a bajar la fiebre, etcétera, etcétera, sabes que eso no es cierto. Pero como bien dices, en nuestra cultura hay muchísimas creencias irracionales. La primera es la religión, obviamente. La homeopatía, como has nombrado, el horóscopo, la evidencia. Joder, el centro rey está en la televisión todas las noches, gana mucho dinero, hay mucha gente que llama. Y esto ocurre porque el cerebro humano está biológicamente diseñado, aquí están las comillas, es decir, ha evolucionado para caer en esos sesgos cognitivos que se llaman. ¿Por qué? Pues porque evolutivamente eso nos fue útil en algún momento, ¿no? El ser capaces de creer que algo ocurre por algo, ¿no? Y tener algunas pistas, sin las pruebas necesarias, porque no había tiempo en la sabana hace miles de años de analizarlo todo científicamente, donde nuestro cerebro cae en esas trampas continuamente. Y eso es inevitable. Todos, absolutamente todos, tenemos creencias irracionales. Pero bueno, a mí me gusta tratar de ser consciente de ellas. Y yo, sobre todo, soy activista científico, defiendo la evidencia científica, sobre todo en el aspecto sanitario, porque creo que la irracionalidad en el aspecto sanitario puede hacer mucho daño. Y ahí se ven los antivacunas, que hay muchos padres cuyos hijos han muerto porque eran antivacunas y no los han querido vacunar, ¿no? Es decir, una serie de creencias que yo me encargo de divulgar en charlas para que la gente reflexione un poquito respecto a... Es que parece que hoy en día que todo el mundo es médico, ¿no? Y no, tómate esto, el MMS este para la alejía, para no sé qué, para el COVID es bueno... No, o sea, lo que es bueno para algo es lo que médicamente y científicamente está demostrado. El resto son supersticiones, simplemente, ¿no? Y hay que ser consciente de eso. Sí, y ahora mismo que está todo el tema del COVID y negacionistas, ¿no? El otro día he hablado con Miki, que él estuvo allí en la manifestación negacionista, y dice, no me podía creer lo que estaba viendo, cómo puede haber una creencia tan irracional hasta esos puntos, ¿no? Que eso lo vemos en cosas de África, ¿no? En las tribus de África y no nos paramos a ser críticos con nosotros mismos, ¿no? Al final, somos críticos con el más débil, la mayoría de las veces, y no nos damos cuenta. Yo he hecho algunos documentales, por ejemplo, recuerdo en Papua Occidental, de unas mujeres Dani, las mujeres del grupo étnico Dani, que se cortan los dedos porque creen... Se cortan los dedos cuando muere algún hombre de la familia porque creen que eso le ayuda a ir al paraíso. Claro, y tú ves ese ritual de las personas con un cuchillo cortándose el dedo porque creen que eso es bueno para su padre que ha muerto. Obviamente es ridículo, es absurdo, pero claro, en nuestra sociedad ocurren cosas a lo mejor no tan brutales, pues sí, ¿eh? Pero bueno, ahí hay creencias muy raras. Y ahora la gente, bueno, la gente joven, dice, no, no, yo no creo en Dios, no creo en Dios, vale. Ahí parece que se orienta un poco la cosa a cierta más racionalidad, pero no es así, porque luego creen en las energías, todo ocurre por algo, el universo al final, es esa tendencia que tiene nuestro cerebro y que es natural, ¿no? A la trascendencia, a creer en ese tipo de cosas. Es normal. En encontrar el sentido de lo que hay, ¿no? Intentar encontrar un sentido a todo. Sí, y encontrar soluciones fáciles cuando no las hay. Con lo del COVID se ha visto, no hay una respuesta fácil. Y han surgido 20.000 respuestas falsas para explicar todo esto. Algunas súper rocambolescas, lo del 5G, el Bill Gates y todo esto. Pero bueno, la gente necesita creer en algo, sobre todo cuando tiene miedo. Que el miedo aparece cuando se habla de la muerte, de las enfermedades, pues ahí es cuando surge toda la pseudociencia, ¿no? Cuando hay miedo y necesitas agarrarte a algo. Sí, sí. Además, creo que, bueno, yo siempre, yo soy bastante escéptico de casi todo, pero siempre he pensado, ¿no? He tenido la referencia de mis abuelos, que son muy creyentes, y yo siempre he dicho, ostras, ¿por qué? Siempre me he planteado, ¿por qué creen en esto si no hay nada tangible que lo solucione? Y luego, hablando con ellos también, decían, no, porque me han ayudado en los peores momentos. He dicho, pues sí, pues eso es. Si le he ayudado en sus peores momentos, aunque sea simplemente en su mente para entender lo que estaba pasando, pues bueno, al final... Muchos grupos étnicos de los que visito yo, que viven en la selva, sin ningún tipo de información más allá, tú ves lo necesario que es eso para explicar su mundo, ¿no? Y necesitan saber por qué llueve, necesitan saber por qué la cosecha funciona o no, lo necesitan saber. El ser humano necesita explicaciones. Nosotros aquí en Occidente tenemos todos los mecanismos para explicar todo eso, ¿no? Pero allí no. Entonces, tampoco puedes ir allí y decir, no, esto es una mierda. No, no, eso es muy útil. Esa herramienta de la religión o de esas creencias irracionales es súper útil allí, ¿no? Pero yo creo que como sociedad, la sociedad occidental, que tenemos ya unas herramientas más útiles para eso, creo que deberíamos empezar a desterrar toda esa irracionalidad. Totalmente. Y tú, ¿cómo sientes tú estando allí en África, ¿no? Y siendo un activista científico, como luchando mucho por todo esto, ¿no hay un momento en el que te encuentras allí entre ellos viendo sus rituales, viendo sus costumbres y no te entra como algo de decir, voy a intentar hacerles entender o de alguna forma decirles, oye, existe la ciencia o no lo sé, como algo que a mí me llamaría la atención, ¿no? De ser científico, tener ciertas evidencias científicas y encontrarte allí. Es decir, voy a intentar... Bueno, claro, supongo que medios para eso es imposible tener, pero ¿es un sentimiento que tienes por dentro alguna vez? Pues la verdad que no, porque yo soy activista científico, como ya he dicho, y he sido ciencia y voy a muerte cuando estoy en España, doy muchas charlas, estoy hablando de ciencia, que es una asociación nacional con la que denunciamos ciencias, denunciamos hasta llegar a juicios. Es decir, para mí es algo muy importante, es algo muy, muy importante el desterrar la irracionalidad, sobre todo de la parte sanitaria, pero eso lo hago en mi cultura, porque cuando yo estoy viajando yo no estoy para eleccionar a nadie, mi rol es completamente diferente. Yo estoy para observar y documentar, entonces yo voy a rituales chamánicos, hago fotografía, hago entrevistas a chamanes, grabo vídeos, pero yo en ningún momento pongo en juicio sus creencias, primero porque no serviría de nada, y segundo porque mi rol no es el de un blanco salvador con superioridad moral. Exacto, eso iba a decir. Yo voy como observador únicamente, que creo que es el rol que debo tener ahí. Sí, sí, al final es muy importante respetar las culturas, las tradiciones, y que además, siendo tu libro de culturas olvidadas, es lo que enriquece que exista eso, que no sea una unificación global y una verdad única, ¿no? Sí, bueno, a nivel cultural las cosmovisiones, las diferentes cosmovisiones del mundo es algo súper rico bajo mi punto de vista, que se está perdiendo con la globalización, aunque sí que es cierto que la ciencia sí que aporta, digamos, lo que es una evidencia, que eso es algo que no es opinable, ¿no? Pero eso ya es otro tema. En sociedades donde la ciencia no tiene un impacto real, bueno, simplemente lo que hay son, sí que hay ciencia, en todas las comunidades hay ciencia, la medicina tradicional parte de una base científica, pero hay mucho también de superstición, hay una mezcla, ¿no? Entonces, es muy interesante estudiar todo eso.